¡Hola, hola! Soy Natala Ramírez, este es mi canal de YouTube. No olvides, por favor, tocar la campanita para suscribirte. No, es que no es que sea la campanita para suscribirte, sino... La campanita es para notificaciones, para que cuando subamos un contenido, entonces a ti la plataforma te avise. Y en la otra, que es la alargadita como rojo, que dice suscribirse, para que te suscribas y ya hagas parte de nuestra comunidad maravillosa de el análisis de escenas de Yo Soy Betty, la fea. ¿Cómo han estado? Bueno, yo estoy en la casa de mis suegros. Se los muestro. Allá está mi suegro hermoso con mi esposito arreglando unas cartilcas. Ya, y ahí ya volvimos a cuadrar todo. Bueno, ustedes me disculpan, pero imagínense que tengo hace como un mes una rinitis que no se me va, que ya esto puede llegar a ser como sinusitis casco. No me duele nada. Así que espero que no sea sinusitis, pero claro, me la paso hablando todo así. Como si fuera. Hay un personaje en las tiritas cómicas que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, había uno que era Carlitos en un... Bueno, pero en fin. Imagínense que la escena que vengo hoy a analizar es que se acuerdan que la última era la sala de juntas, que el informe famoso y el embargo de Terramoda de Comoda. Toda esa locura. Bueno, entonces, Doña Betty ya se cree la dueña de la empresa o la verdad es que es la dueña de la empresa. Pero Fernando, muy amablemente, Gaitán, puso al personaje de Marcela ahora sí pues a portarse de lo peor, a ser clasista. Y era algo que yo hablaba con Fernando y yo le decía pero es que Fernando, la incoherencia. Yo entiendo que en su momento pues Marcela siempre estuviera como en una posición porque era la dueña de la compañía y porque, en fin, Marcela tenía esa actitud. Pero siempre había estado de una manera muy respetuosa. A veces con una mala actitud, pero no siempre. En el momento en que arranca el embargo, y fíjense y verán que es así, en el momento en que arranca el embargo y que ya Betty es dueña o tiene el poder de ser la dueña de Comoda, Fernando le escribe a Marcela cada vez escenas más sirientes, no solo con Betty, sino con el cuartel que son como todas sus aliadas. ¿Sabe qué, Beatriz? Deje de ser tan atrevida. Ya estoy cansada de su prepotencia y de su arrogancia. Usted es una asistente, es una empleada de esta empresa. ¿Qué se cree? ¿La dueña? Bájese de esa nube. Y si se dan cuenta, además, si se dan cuenta, además de que el pobre Jorge Enrique tenía una gripa, la cosa más horrible, nosotros estábamos grabando en un hotel que es el Down Carton de la 94. Nos dieron varias habitaciones, una para vestuario, otra para maquillaje. Y en el último piso de la terraza estaba la pasarela que la había organizado Catalina Ángel, que lo hace mi queridísima amiga, hermana y ya Ángel, que me cuida en el cielo. Selmira Luzardo, que hacía el personaje de Catalina Ángel, y lo habíamos hecho en la terraza. Afuera de esa, digamos que de ese lugar, porque el desfile como desfile, era en interior, en el último piso, pero en interior. Pero si se dan cuenta, hay unas escenas en exterior, que se hacían, obviamente, en la parte de afuera, y yo no sé qué hora era ya. 10, 11, 2 de la mañana, yo no sé ni qué hora era. Y el pobre Jorge Enrique con esta gripa tan espantosa. Estuviste una y otra noche con ella y ya, después la dejaste. Porque es que como para ti el término, nada, es tan relativo. Tú no tienes ninguna prueba de lo que estás diciendo, Marcela, ninguna. O si la tienes. A ver, muestra, muestra, quiero verla. No, es que no tengo ninguna prueba, porque si la tuviese, esto ya habría llegado a su fin. A su fin, ¿me entiendes? A su amenaza. No, no es una amenaza, es que me cansé. Estaba hablando como estoy hablando yo ahora. Entonces, ustedes ven todas las escenas. Él estaba hablando. Ahora, Marcela, ¿cómo puede ser posible que tú pienses que yo tuve algo con ese modelo? Si no, tuve nada. Pero así, pero él era no de rinitis, sino de gripa. Pero la gripa, la gripa, la gripa. Y Armando y yo teníamos una... Armando y yo, oiga esto. Armando y Marcela tenían una garrotera, la cosa más horrible, por la famosa Claudia Bosch. ¿Se acuerdan que ya habíamos analizado el personaje de Claudia Bosch? Que es ese tipo de mujer que le llama la atención la aventura y la cosa. Y que parte de su modo de vivir es como teniendo ese tipo de romances clandestinos y la aventura. Y seguramente, si la conociéramos un poco más, manejaría rápido el auto. Sería toda intrépida, manejaría en moto. Sí, sería como tatán, así, todo riesgoso todo el tiempo. Ese personaje llega al desfile y ese personaje se puso a tomar licor, tomar licor, tomar licor, tomar licor. Claudia, se está volviendo a tomar, ¿no? Pilas, porque donde la cojan se va a meter un problema muy grave. Pilas. No, vieja, no me preocupes que no va a pasar nada. Y claro, en un momento donde ella ya no podía estar. Hay una de las escenas donde las modelos que están trabajando con ella dicen que ella está tomando mucho y que problema, que de pronto lo que tiene es una depresión también fuerte. Y también en ese sentido, digamos que Fernando expuso también lo que es las enfermedades mentales. Que uno a veces piensa que las personas están súper, pero súper bien y resulta que uno nunca sabe. Y por eso es que uno con personas así y no así, con todas las personas, en general uno debe tener mucha misericordia. Porque muchas veces uno juzga sin saber qué es lo que está pasando en el interior de cada persona y de pronto esa persona está padeciendo por algo muy difícil. Voy a poner el ejemplo de Armando Mendoza, pues, para tenerle misericordia a Armando. Pero, por ejemplo, el pobre hombre estaba bajo una presión horrorosa. No lo estoy justificando. Ojo, no estoy justificando a Armando Mendoza. Solo digo que porque hay que tener misericordia con todo el mundo. Porque uno no sabe lo que hay detrás. Además de que tenía una gripe horrible, Armando Mendoza también siempre vivía bajo mucha presión. Antes de tener la presidencia siempre vivía como a la sombra de su papá y era el hijo de... ¿Sí? Que esa sombra, vivir bajo esa sombra también es terrible. Eso le pasa mucho a los hijos de los famosos, a los hijos de los políticos, a los hijos de grandes eminencias, doctores y demás. Siempre es como vivir en la sombra. No es Armando Mendoza, sino el hijo de... Muchas veces eso también hace que las personalidades de las personas se empiecen a afectar. Entonces, el caso es que siempre hay que mirar con misericordia y toca ver qué problemas habría o tendría doña Claudia Bosch. El caso es que ya veníamos con Armando con una pelea y entonces que si no me decía lo que estaba pasando, si no sacaba a Claudia Bosch, tenía que sacar a Betty. ¿Estás pidiendo la cabeza de la Betty? Sí. Imagínate, le dije que escogiera entre la modelo o ella. Así que si la cabeza de Beatriz vuela, pues automáticamente Armando va a querer la tuya. O sea que no le des la oportunidad. Y esta se pone a beber y 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 claro, le hizo el favor a Marcela y obviamente salió del desfile porque no estaba en condiciones. Pero lo único que sí me alegra de todo eso cuando estoy viendo las escenas es que Jenny, que siempre había soñado con ser una gran modelo de pasarela. Es que esa mujer se puso a beber, se emborrachó y le gritó a Hugo y entonces me vi la penosa obligación de despedirla. Se le presenta el milagro, si la aprovecha o no, pero las oportunidades ahí es donde se van presentando. Uno nunca sabe cuando uno tiene esas oportunidades y generalmente esas oportunidades, imagínense que por X, Y motivo Jenny diga Ay no, no, don Armando, a mí me da mucho miedo eso, no tengo preparación y no sé qué y pierde esa oportunidad. Ella de una se lanzó, en eso se parece Jenny a Marta Isabel. Marta Isabel Bolaños es así, es una mujer súper aguerrida, súper guerrera, cualquier oportunidad la toma, no importa si está preparada o no. Ella dice, no, yo me voy fijo para allá y eso lo hago. Es una mujer súper decidida, pero súper decidida en la vida real Marta Isabel Bolaños. Lo mismo se le presenta a Jenny esta oportunidad y por supuesto, acá está la orden y se empa, la llama. Me imagino que usted de tanto chismosear la coreografía se la sabe de memoria o no. De memoria, don Hugo, y usted sabe que yo por medidas no tengo ningún problema. Dígale a Guti Gut que le dé plata de la caja menor y se viene volada en un taxi, inso facto. Además, porque Freddy la está cortejando, entonces pues ahí también existe una posibilidad y eso le pasa al teléfono y de todo y hace la espera y le pasa a Jenny Armando. Ay, si me pago el tiempo. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, el próximo análisis, entonces sigo con lo que pasó en el desfile y les cuento más chistes, más chistes, no, más chismes de esa noche maravillosa. Que Jorge Enrique estaba así, igual que estoy llorita. Les mando un besito, yo soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube, no olvides suscribirte y tocar la campanita. Te veo pronto, un besito enorme, acuérdate, los leo y les contesto. ¡Suscríbete al canal!